David Benavides recibe críticas y es que en sus inicios David Benavides llegó a pelear contra peleadores de muy bajo nivel que le ayudaron a tomar experiencia y es que un video se ha hecho viral en el que David Benavides prácticamente peleó con el peor boxeador mexicano en una pelea que ni siquiera le duró un round y es que si bien hoy por hoy David Benavides es uno de los pugilistas más letales en la actualidad y eso se refleja en su récord de 28 victorias 24 han sido por la vía del knockout pero incluso David Benavides llegó a enfrentar a rivales de muy bajo nivel en sus inicios y es que vamos a recordar la ocasión en que David Benavides llegó a pelear con Edgar Galván quizás uno de los peores boxeadores mexicanos de su momento ya que este oponente aceptó la pelea pero terminó siendo noqueado en 58 segundos y es que si bien de igual manera hay muchos boxeadores profesionales que llegaron a pelear contra peleadores de muy bajo nivel en los inicios de su carrera como lo fue incluso Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez y hasta Floyd Mayweather o incluso Manny Pacquiao ya que esta clase de rivales ayudan al desarrollo de las futuras estrellas y es que cuando David Benavides peleó contra Edgar Galván apenas tenía una contienda como profesional pero así fue como sucedió la pelea entre David Benavides y Edgar Galván fue el 4 de diciembre del año 2013 cuando David Benavides se enfrentó a uno de los peores boxeadores mexicanos de aquella época y es que por aquel entonces el Mexican Monster tenía la marca de una victoria y un knockout estaba próximo de cumplir 17 años la pelea se desarrolló en las 180 libras y ha sido la única vez en que Benavides subió al ring en ese tonelaje por otro lado Edgar Galván llegó al ring con una marca de 0 victorias y 5 derrotas y en todas sus derrotas había sido noqueado en el primer round sin embargo aceptó la pelea y llegó como víctima y acabó siendo noqueado a los 58 segundos del primer episodio demostrando que realmente era un pésimo peleador por lo que sin duda alguna uno de los peores boxeadores mexicanos resistió tan solo 58 segundos en el ring con David Benavides pero después de esta pelea David Benavides siguió desarrollando su carrera hasta convertirse en la estrella que es hoy por hoy por otro lado Edgar Galván se retiró en el año 2015 con la marca de 7 derrotas y 7 knockouts donde en todas sus peleas no duró ni siquiera un round